La tribuna a mi izquierda repleta de carteles, levántenlo porque ya lo vamos a mostrar. Está lleno de hinchas, de familia, porque son muchas bailarinas y muchos bailarines en escena. En la audición vinieron 26, hoy son 55. Desde los 9 a los 56 años, vinieron con reggaetón, una mix de reggaetón. Hoy día vamos a ver lo que traen. Con ustedes, señoras y señores, Storm Crew. A principios del 2020, mi padre recibió el diagnóstico de cáncer, justo antes de que la pandemia se desatara. La incertidumbre se apoderó de mí, pero encontré consuelo en nuestra academia de danza, mi maestra y en mis compañeros. Muchos sin saberlo me brindaron apoyo en este difícil momento. Llegó el día en que tuve que despedirme de él, pero afortunadamente la danza estaba ahí para sostenerme. Gracias a las señales que sé que él me envió, hoy encuentro felicidad en cada movimiento y en cada paso que doy sobre el escenario. Nuestra mamá ya no está, pero juntas, danzando, llevamos el dolor de su ausencia. Descubrí en el baile un desafío, una pasión que dormía, como las coreografías de los 90, un sueño que revivía. Un refugio de alegría donde el cansancio pierde el dolor. Bailar es más que movimiento, es fuerza, es motor, es dejar prejuicios atrás, superar la frustración en cada clase, en cada paso y en cada canción. Bailar me hace feliz y también me da buenas vibras. Con el baile aprendí que en un equipo todos somos importantes y que nunca hay que rendirse. Bailar en un mundo de estereotipos es difícil. Me decían que mi cuerpo no encajaba en el molde de una bailarina, pero mi corazón sabía que tenía algo que ofrecer. Aquí todos tenemos valor y un espacio para ser nosotros mismos. Nuestros corazones bailan al unísono y esta familia nos impulsa a dejar atrás temores, a crecer y a mejorar. La danza ha sido nuestra salvación en tiempos oscuros. Tras la separación de mis padres, todo parecía sin sentido. Encontré un refugio donde la empatía y el amor me ayudaron a sanar. Me brindó una razón para sonreír y me dio fuerza para superar la soledad. La danza ha sido nuestra salvación en tiempos oscuros. La danza es mi refugio en medio de la tormenta. Es donde encuentro paz y fortaleza y es lo que me une con las personas más importantes de mi vida. Pero debido a esta me he enfrentado a las más duras traiciones y desafíos. Y he aprendido a no idealizarla, porque es tan compleja y diversa como vivir. Esta disciplina nos permite expresarnos cuando las palabras no alcanzan. Aquí lo importante no es ser el mejor, sino dejar los miedos atrás para ser uno mismo, sentirse vivo y luchar por lo que te apasiona. Que nadie nunca te diga que no eres capaz, que no puedes perseguir tus sueños. Para nosotros hoy la lucha es por la danza. Y estamos aquí para demostrar que hagas lo que hagas, si lo haces desde lo más profundo de tu corazón, siempre valdrá la pena. ¡Gracias! 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 25 en escena. Nueve años. Nueve años tiene la más pequeñita del grupo. Muy bien. Y 56, estoy buscando... ¿Quién tiene 56? Puro rostro joven. Venga, venga, venga. Ahí está la más de Chema. Nueve años 56, se ven bastante. Felicidades, ¿ah? Felicidades, se ven todos de 30, de 20. Felicidades. Bueno, pónganse juntitos todos. Connie, la otra vez vivió en 20... 26. 26. ¿Cómo fue ahora de pasar a 55? Increíble. Me encanta trabajar con mucha gente, con muchas personalidades, con muchas historias, con muchos cuerpos, con muchas mentes, con muchos corazones. Yo creo que la vida se construye de trabajar en equipo. Todo se construye en equipo. Este estudio se hizo en base a un equipo. Los edificios se hacen en base a un equipo. Las grandes relaciones se hacen en base a los lazos bonitos y sobre todo que nos une la danza. Hicieron un cuadro muy emotivo, ¿no? Además, lleno de sentimientos, una historia muy emocionante. Sí. Estoy muy emocionada, la verdad. Déjenme ordenar mis pensamientos. Mientras ustedes entregan su hermoso mensaje, me puse a pensar en aquellas personas que buscan otros caminos diferentes al arte para sanar caminos que son súper destructivos a veces. Aquí hemos hablado del poder maravilloso que tiene el arte para sanar los dolores. Me he dado cuenta que a veces esas personas buscan otros caminos porque alguien le dijo que no podía, que no tenía el cuerpo, que no tenía la edad, que no tenía el talento, que no tenía la capacidad. Y ustedes hoy día nos cerraron la boca. Es hermoso lo que hicieron, lleno de significado. Estoy tiritando y espero, espero que todas las personas que crean que no pueden hacer algo hayan visto su presentación esta noche. Felicitaciones. Gracias. Hola, buenas noches. Hola. Realmente lo que vimos, lo que yo vi al menos, es un homenaje a la diversidad y una muestra concreta de la diversidad en una expresión artística. Entendí perfectamente que era un aprovechamiento de este espacio porque ha costado tanto que los que sostienen el poder en este país, tanto político como económico, entiendan que el arte realmente es la sanación y la salvación de cualquier grupo humano y sociedad. Por lo tanto, por lo tanto, decirlo y machacarlo una y otra vez me parece absolutamente necesario y lo felicito por eso. Gracias. Nada más. Muy bien. Gracias, Pancho. Vamos a esperar a la deliberación. El jurado deliberó y ha tomado en cuenta todos los comentarios que se les hicieron y hemos llegado a la conclusión siguiente. A los 55 corazones que están frente a nosotros, les decimos que sí. ¡Luy! muy bien. 55 corazones avanzan. Gracias. Están en semifinales. La barra, levanten los carteles también para que se vean. Ahí estamos. Vamos a continuar danzando con ustedes. Con las manos arriba, así, por favor. Estos son los cuatro finales. ¡Contáren! ¡Chile! ¡Gracias!